¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Curubito de Rondeando. Hoy no está el maestro Lezán puntualmente. Mañana volverá a estar aquí con todos nosotros. Pero lo que tenemos que hacer de inmediato es hablar ya de la liga. ¿Qué le pasa a esta liga? Que no la quieren. ¡Quema! ¿Qué pasa? Que quema. La tenía el Atlético de Madrid. Se la pasa al Barça. El Barça con el Granada la acaba sacándosela de encima. Se la devuelve el Atlético de Madrid. Pero el Atlético empate. Se la da el Madrid. La del Madrid tampoco la quiere. De momento ahora la tiene el Atlético de Madrid. Es el único que depende de sí mismo. Pero vamos, está todo en un puño. Vaya programa se nos presenta hoy. Además calentito. Porque desde aquí se escuchan todavía los lloros desde la capital, desde Madrid. Y eso que el árbitro acierta. Es aquello de... Están criticando el acierto de un árbitro. José Luis Carazo, maestro. Buenas noches. Tantos y tantos años leyéndote en el diario Sport. Y ahora pudiendo compartir contigo aquí este tiempo de televisión maravilloso. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que hablaremos del Barça. De lo cabreado que estoy con el Barça. De que no se merece esta liga. Pero mi titular es... ¡Ea! 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 ¡El Madrid se cabrea! Bueno, un titular a la antigua... A la antigua usanza... Don Miguel Ángel Ruiz, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Aquí... El abanderado de... Bueno, de la... Buenas noches. La fonte del madridismo, ¿no? Esperando a que tenemos un madridista aquí en la tertulia. A ver cómo llora. Y a ver qué excusa pone hoy. Y a ver qué nos cuenta. Pero coincido con el maestro Carazo. Estoy muy cabreado. Estoy muy cabreado con el Barça. Pues mira, el titular podría ser ese. Mi cabreo con el Barça no tiene fin. No tiene fin. Me hace mucha ilusión presentar a Luri Sorroche, entrenadora de fútbol. La primera entrenadora aquí en nuestra casa en dirigir un equipo masculino de fútbol. Muy buenas. Muy buenas. Estoy súper feliz de volver aquí al Curubito con todos vosotros. Yo no había coincido contigo y me hace mucha ilusión presentarte. Porque es verdad que la actualidad manda y la liga está increíble y lo que pasó con él. Pero yo creo que se habla poco de lo que ha hecho el Barça femenino en esta liga. Es decir, como nos ha acostumbrado a ganar, pues ya casi se le resta importancia. Pero en cualquier deporte, y más en el fútbol, da igual la categoría en la que estés. Ganar 26 partidos de 26 con 128 goles a favor y solo 5 en contra es, no diría imposible, porque no lo es, lo han demostrado ellas, pero es que lo es casi imposible. Es meritorio y muy top me parece. Quiero felicitar antes que nada a Lluís Cortés, al entrenador del FC Barcelona Femení, y a todas las jugadoras, que me parece que han hecho un trabajo todo el conjunto extraordinario. Y desde aquí, pues, mi más sincera enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Don David Valdearena, no menos ilusión me hace darte la bienvenida al programa. El azote de Valdebebas, el cuchillo, el cúter, según Nacho Peña, ahora se lo podrás decir. El puñal de Valdebebas. El puñal de Valdebebas. Tu titular, ahora se lo pregunto a Lurique, no me he acordado. Mi titular, robo al Sevilla. Una vez más, Casemiro se libra de la expulsión. Casemiro tiene impunidad, como Sergio Ramos y como Carvajal. ¿Qué tiene que hacer Casemiro para que le expulsen? Ese es mi titular. Lurique, no te he preguntado el titular a ti, nos hemos liado ahí con el femenino y tal, y al final también me interesa mucho lo que piste. El titular es tranquilidad, porque el Barça, la última jornada de liga, la gana. Estoy contigo. Yo hace tiempo que esto me huele a Tenerife. Me empiezo a recordar mucho a Tenerife. A esas ligas de Tenerife que nuestros televidentes más jovencitos, evidentemente, no las recuerdan porque eran muy peques, o ni siquiera las vivieron, y les suena aquello a la prehistoria, pero fueron ligas muy, muy, muy importantes y se celebraron, fueron a éxtasis al nivel de una Champions. Donde no sé si hay equipo, es en Madrid. Nacho Peña, amigo, compañero, hermano, ¿cómo está? Hoy no estás enchufado, ¿eh? Esto es un absoluto clásico. Tú me preguntas a mí y responde carazo. Hay cosas que se repiten este Albert les han presentado, o este es tú. Espero que hoy ejerzas de padrino y me ayudes un poquito. Creo que os voy a romper un poco los esquemas mentales, ¿no? Con mi titular, porque mi titular es muy orgulloso de este equipo. Nunca se rinde. Siempre pelea hasta el final. Oler, Real Madrid. Te lo compro. El vampiro hay que matarlo bien y dejarlo en la urna de Cristal. Hablaremos, por supuesto, del Madrid, del partido de ayer contra el Sevilla, la polémica arbitral que se ha inflado, sobre todo, desde la capital. Casualmente, siempre que pierden, es por algo externo a lo que han hecho ellos. El árbitro, el césped del Sada. Han empatado. Empataron. Bueno, es igual. Sabía derrota. Es como una derrota. Porque tenías la oportunidad de ponerte líder y depender de ti mismo y al final lo has tirado por la borda. Y sí, sí, la liga sigue muy viva. Lo decía hoy el diario Sport, pero de la mano del Atlético de Madrid. Pero empezamos por el Barça. Porque es verdad, el sentir general es que en Granada se tiró la liga y hay un sabor amargo de decir, hostia... Es que hemos tenido ocasiones y oportunidades. Y el sábado contra el Atlético de Madrid... Lo que teníamos que hacer, los deberes, no los hemos cumplido. Hemos sacado un punto de 12 con el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En la primera vuelta hemos perdido 20 puntos. En casa me parece que hemos perdido 16. Contra el Granada teníamos que ganar y perdimos. Contra el Atlético de Madrid teníamos que ganar y empatamos. Estoy muy quemado, muy quemado. Pero quedan tres jornadas, carajo. Y a mí qué me importa que queden tres jornadas. Hemos tenido una oportunidad, Granada, hemos tenido una oportunidad al Atlético de Madrid y la tercera ya nos vendrá, amigo. Porque el gol, la verás, nos gana el Madrid y el gol, la verás, nos gana el Atlético de Madrid. Y tiene que perder tanto el Madrid como el Atlético de Madrid. Quedan tres partidos y no creo que los dos pierdan. Recordemos que al Barça, el Barça, evidentemente, ha de ganar los tres partidos. El de mañana contra el Levante, el del domingo contra el Celta de Vigo y el último contra el Eibar, que, ojo, que se metió en la pomada de la salvación. El Atlético de Madrid tiene que perder un partido y el Madrid empatar otro. El Madrid tiene que empatar uno y el Atlético de Madrid perder uno o empatar dos. Dos empates del Atlético de Madrid que pueden pasar. Es decir, Miguel Ángel, yo sigo pensando, y amadme loco, vale, si, Lozano está como una cabra, yo sigo pensando que el Barça, como Luri, yo pienso que el Barça va a ganar esta liga, que el Atlético de Madrid y el Real Madrid no van a ganar los tres partidos que les quedan ni de coña porque van con el gancho. El Madrid, mirad, ahí el otro día con el Betis, con el Getafe, el Atlético de Madrid pone el Elche que le fue el canto en duro. A mí me parece... Aunque estemos cabreados, pero hay que mirar para adelante un poco. Que sí, que sí, que me parece muy bien y ojalá tengamos otra oportunidad y sepamos aprovecharla, pero yo estoy como Caraz, a mí el cabreo no me lo quita nadie. Es decir, yo creo que ni Barça ni Madrid se merecen esta liga. Esta liga se la merece el Atlético de Madrid y ya está. Es decir, ha ido primero prácticamente desde la primera jornada y al final está aguantando el tirón y espero que lo siga aguantando. Yo creo que ni Barça ni Madrid se merecen esta liga. Por tanto, si la gana el Atlético de Madrid para mí será un justo campeón. Si la gana el Madrid será injusto y si la gana el Barça pues estaré contentísimo. Pero yo sinceramente creo que coincido con Carazzo que después de todos los puntos que hemos perdido y de hacer el ridículo con el Cádiz, con el Eibar, con el Granada en casa, yo creo que no la merecemos y creo que el Madrid tampoco la merece. Si hay justicia, la liga tiene que ser del Atlético de Madrid. David, ¿cómo lo ves? Hombre, esta temporada que era una temporada de transición hemos podido ganar un triplete nacional, Víctor. Supercopa de España, Copa del Rey y Liga. Lo hemos tenido a huevo. Lo hemos desaprovechado. Lo del Granada fue imperdonable. Bueno, unas. Pero hemos podido ganar un triplete a nivel nacional. En una temporada en que se nos iba Messi después del 2-8 estando sin presidente. No puede ser. No puede ser que aún siga jugando Sergi Roberto, un DT no puede ser. Tienen que cambiar muchas cosas de cara a la próxima temporada. No puede ser. Y esta liga la merece el Atlético. Yo voy en estos tres partidos con el Atlético al mil por mil. Luri, desde el punto de vista futbolístico, Nacho, estás abierto. Ya sabes que puedes intervenir cuando quieras. Luri, desde el punto de vista futbolístico tú le encuentras una explicación a que un equipo como el Barça que ha hecho una segunda vuelta, un 2021 casi magistral, ganando prácticamente todos los partidos, quitando el empate contra el Cádiz, la derrota en Valdebebas, que al final en el campo del Madrid se puede perder. Eso es lo de los campos donde puedes perder. En las grandes citas, quitando la final de Copa, que estuvo a un nivel altísimo, el equipo se venga abajo y no responda. Mira, yo te lo voy a contestar tal como vi este partido contra el Atlético de Madrid. Y es que yo me esperaba que saliera un Barça arrollador en la primera parte y me dio la sensación de que parecía que las iban a ver venir. Las dejaban a ver venir, a ver cómo juegan, a ver cómo sale. El Atlético de Madrid salió a morder, como ya se esperaba. Pero yo me esperaba un Barça más agresivo, que luego la segunda parte del Barça tuvo un dominio porque ya llegará, ya tendremos la ocasión que la tuvieron con Demelé, que rematé hasta yo desde el salón y no la metió. Entonces, claro, ¿qué pasa? Lo vas dejando, lo vas dejando y luego vienen las prisas. Entonces, yo me esperaba una actitud mucho más agresiva desde el inicio que me sorprendió que no la tuvieran. Conservador Coman, el día que marque Demelé estáis todos invitados a una fiesta en mi casa. No me ha marcado alguno. Por favor, pero si ese hombre falla puerta vacía siempre. Contra el Cornella en Copa del Rey. Sí, muy perdonable. Contra el Cornella en Copa del Rey y poco más. Nacho. Esa la vi dentro, la vi dentro, la vi dentro hasta yo. Hombre, por favor. La de Demelé, la vi dentro hasta yo. Pero a mí mismo que vaya entre los tres palos, que vaya entre los tres palos, Nacho, por favor. Yo digo una cosa. Esta liga se va a decidir en la última jornada. En la última jornada. Porque va a seguir habiendo fallos. Y creo que va a seguir habiendo fallos, ojo, de los tres. Creo que va a seguir habiendo fallos de los tres. ¿Cuál es la carta que tiene el Real Madrid? El Gola Verás. El Real Madrid le tiene ganado el Gola Verás, al FC Barcelona y al Atlético de Madrid. Ya sabemos lo que ha pasado este fin de semana, oportunidades desaprovechadas y demás. Pero pensando que puede pinchar todavía el Atleti, que puede pinchar el Barça y que el Gola Verás lo tiene ganado, es como tener un más uno en tu casillero. Dicho lo cual, es que se la puede llevar cualquiera, cualquiera. Coincido contigo, Víctor, en la locución del principio. Si es que parece que no la quiere nadie. Nacho, ponle sentido común que cuando te pones serio lo consigues porque tienes mucho criterio. El partido el sábado. ¿Te decepcionó el Barça? ¿Te decepcionó el Atlético de Madrid? Es verdad que el Atlético fue superior. Para mí, desde la lesión de Busquets, que no puedo entender cómo el equipo se resquebraje tanto porque un tío se lesione, al final esto fue una parte del fútbol, pero luego la segunda parte también tiene sus oportunidades. ¿Sabes lo que pensé? Que el Atlético de Madrid, si hubiera sido más valiente en este campeonato, lo habría ganado de calle. Hubiera seguido manteniendo los 10 puntos de distancia. Lo que pasa es que al Cholo, al Cholo le pudo, bueno, pues su filosofía, lo que lleva dentro, lo que le llama siempre a dar un paso hacia atrás y defender en vez de atacar. ¿Qué hizo esta vez? Salió a morder. Salió a morder desde el principio. ¿Por qué no hace siempre eso el Cholo Simeone? Teniendo la ventaja de 12 puntos, serían campeones ya, habrían estado en Neptuno. Pero le puede en esos momentos y le puede el mensaje que transmite siempre. Un mensaje de equipo pequeño, de no nosotros entre los tres primeros. Pues si tú le dices a tus jugadores que está bien con quedar entre los tres primeros, acabas quedando tercero, chico. Acabas quedando tercero. El FC Barcelona, luego es verdad que en dos chispazos, porque tiene futbolistas muy buenos, te la puede liar porque Messi hizo un jugadón que no acabó dentro de milagro y la de Dembélé. Pero aparte de eso, decepcionante Barça en general. Pero decepcionante, Nacho, ¿sabes por qué? Porque tenemos un entrenador muy conservador. Un entrenador que quiere que no le metan goles. Otro Simeone. Y se olvida que el Barça de Cruyff iba a meter goles. Le metían tres, pero metía el cuatro. Hay que ir al ataque, hay que ir a ganar. Y si pierdes, pues bueno, mira, lo has intentado. Pero es que este es Barça, tanto en Granada, que había que ganar, como contra el Atlético de Madrid, solo jugó contra el Atlético de Madrid cuando cambió el sistema y sacó un 4-2, digo, un 4-4-2, quiero decir... 4-4-2, fuera 4-3-3, porque al final... Que a veces se competía en 3-3 con el Dembélé. Quiero decir que hay que salir a ganar, hombre, cuando se necesita este Barça. Este Barça de Koeman a mí me asusta. Os veo muy quemados con Koeman. Hay un linchamiento general. No, 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 mira, estaba muy cabreado, muy cabreado el día del Granada, muy cabreado, pero aún así todo, le di la oportunidad a Koeman. Pero es que hoy, después de lo que he visto en el Atlético de Madrid, estoy súper quemado. Para mí Koeman es el causante de que este Barça no gane esta liga. Punto y final. Me callo, si queréis, hasta el final. No, no, pero no sé cómo lo veis, Miguel Ángel, David... A ver, este tío ha cogido el equipo como lo ha cogido. Pero ¿cuántas ocasiones estuvo el Barça contra el Atlético de Madrid? Está jugando la liga. Hoy decía en la rueda de prensa, Ronald, decía en la rueda de prensa que el otro día, y es verdad, estaba jugando con un mediocampo con una media de 19,3 años, estaba De Jong, estaba Pedri, estaba Elias, muy joven. ¿Y qué? Cogió el equipo... Esos mismos han jugado de maravilla. ¿Y qué tiene que ver, Elias? Con otro sistema. Porque venimos de donde venimos, que venimos de un 2-8, de una depresión absoluta. ¿Qué pasa? Me con Messi fuera del equipo sin fichar. ¿Cómo no hemos jugado bien? Muy bien. Os recuerdo que 17 partidos consecutivos y hemos jugado bien. Hemos jugado el ataque y hemos metido goles. Si somos el equipo más goleador, pero cuando tenemos que marcar los goles, ¡pa' atrás! Echarse pa' atrás. ¡Pa' atrás! Echarse pa' atrás. Somos el equipo más goleador porque tenemos a Messi. Tienes a Messi en tu plantilla. Lo que no puede ser es que teniendo al mejor jugador del mundo que va a volver a ser pichichi y resulta que salgamos y tengamos dos ocasiones en nuestra casa contra el Atlético de Madrid. ¿Pero qué clase de planteamiento es ese? O sea, el Atlético de Madrid hay que salir a presionarle arriba que has estado descansando toda la semana. Que no me vale la excusa de que llegan cansados. Y si llegan cansados, entre ellos Pedri, es responsabilidad del entrenador que lo tiene fundido porque tienes cinco cambios y porque lo que tienes que hacer es rotar un poquito más. Y precisamente como son jóvenes pues tienen más energía. A mí que no me vengan con excusas. A mí no me valen las excusas. Yo en este caso coincido con Carazo. Yo estoy muy mosqueado y creo que no merecemos la liga. Si la ganamos, la voy a celebrar. Voy a echar un cabote a Fuman como compañero de profesión. Obviamente todos cometemos errores dentro de dirigir un equipo. Cuando se toman decisiones pues la puedes liar. Pero sí que es cierto que yo pienso en cómo veía al Barça antes de que él entrara y jamás me lo hubiera imaginado con opciones a conseguir nada en este año. Así de claro. Y una vez él está dentro, pero de momento yo hoy tengo ilusión de que ganemos la liga porque tenemos opciones. Y que ganamos la copa también. Pues algo de mérito tiene que tener. ¿Crees en los milagros? Yo creo en las posibilidades que las hay. Carazo. Los milagros no existen. Que en breve estarás celebrándolo y te acordarás. Te acordarás de mí de hoy. Que verás. No, que ganará la liga. Pero no se la ha merecido. Carazo, si ganamos la liga lo perdonamos. ¿Vale? Estamos de acuerdo. Pero no se la merecerá, hombre. Pero si la ganamos lo perdonamos. La liga no puede continuar. Esto de los merecimientos es muy... ¿Y quién merece? ¿Quién dictamina si esto se merece o no se merece? La realidad es que quedan nueve puntos por disputar y el Barça está a dos puntos del líder. Escuchándoos... Yo intento moderar porque hoy no estoy ahí, estoy aquí, ¿no? Pero escuchándoos parece que el Barça esté a cinco puntos y que mañana mismo si no gana puede ya perder cualquier opción matemática de llevarse el título. Estamos a dos puntos que no es ni un partido. ¿Cómo ves tú el partido de Levante? Es que parece que será... Pues a lo mejor como el del Valencia. El del Valencia se ganó, se ganó en Villarreal hace poco. Aquí lo que penaliza, señores, es la cagada del Granada. Eso es imperdonable. Porque el empate en casa contra el Atlético de Madrid, gustándote más o menos el juego del equipo, que evidentemente... Tiramos la primera parte, hombre. Tiramos la primera parte, hombre. Empatar con el Atlético de Madrid en casa no es un mal resultado. En los nuevos los cármenes, en la Copa del Rey, teníamos muy poco tiempo para meter dos goles y metimos dos goles. Nos empató el Granada en el 60. Teníamos más de media hora para poder meter un gol, que necesitábamos un gol, simplemente. Nos llegan dos veces, nos cascan dos goles. ¿Se puede tener más mala suerte también? Si es que defensivamente este Barça durante toda la temporada ha sido cagarla, cagarla, cagarla y siguiéndola cagando. Sí, sí. Aquí hay una cosa, Nacho, que los culés no es que podemos reconocer, es que debemos reconocer. Y es un punto de 12 contra Atlético de Madrid y Real Madrid, ¿no? Contra los que te estás jugando la liga. Es verdad que al Sevilla le ganas en el Pizjuán, pero empatas con él en el Camp Nou. Leía a Mr. Chip, mi compañero de Acero, creo que el Barça no había sacado peor puntuación contra estos dos equipos, los dos en teoría grandes de la liga, desde 1968 o una cosa así, que en aquella época hizo cero de 12. ¿Qué explicación le podemos encontrar a esa futbolística? Es muy difícil de explicar. Mira, la sensación que da es que el Barça, cuando juega contra un equipo de mitad de la tabla o pequeño, lo va a destrozar. Lo va a destrozar. Quita ejemplos como Granada y demás, lo va a pasar por encima. Y que cuando va a jugar contra un grande, va a tener problemas. Porque este Barça, porque este Barça, joder, pegada tiene mucha. Pegada es el equipo con más pegada del campeonato, pero con diferencia. Pero atrás tiene, atrás tiene mandíbula de cristal. Claro, claro. Es un equipo con mandíbula de cristal atrás. Y eso es lo que le ha penalizado al Barça. Con los números, creo que son 80 goles los que tiene a favor. Con los números de goles que tiene a favor, el Real Madrid me parece que ha metido 60, el Atlético de Madrid no sé si 59. O sea, son 20 goles de diferencia. Y sin 9, ¿eh? Pero luego cuando le llegan, cuando le llegan le hacen muchísimo daño. Y no te sé explicar. O sea, si yo tuviera la boda de cristal, estaba entrenando yo en la primera división, claro. Estaba entrenando yo en la primera división. Yo te lo explico yo, Nacho. Pero lo que es la evidencia son los datos que te han dado. Nacho, yo te lo explico fácilmente. Cuando llega un partido importante, el entrenador rival le da un baño a nuestro entrenador. Punto. Ese es el resumen. O sea, en cada partido importante el entrenador rival le ha dado un baño táctico a Koeman. Es que es así. Es que es así. Estamos conveniendo casi que los partidos que saca delante el Barça los saca por jugadores, por plantilla, por pegada. Por Messi. Pero que cuando hay que hacer movimientos importantes... Y Griezmann, que os lo estáis dejando, pero Griezmann yo creo que tiene más importancia... Dentro que ha fallado mucho y que no es lo que esperabais en el Barça. Griezmann es la cesta de los goles. Ya me gustaría que el segundo anotador del Real Madrid hubiera sumado los goles que ha sumado Griezmann. También te lo digo. De todas maneras, Griezmann en los partidos importantes tampoco es que haga mucho. En la Copa sí. En la Copa sí. En la Copa sí. Pero en Europa y en la Liga no aparece. En la Copa sí un futbolista fundamental para vosotros. Pero la Liga no... La impresión de autogestión. O sea, que el Barça contra equipos normalitos cogen y autogestión porque arriba tienen mucho gol y contra los equipos grandes cuando se tiene que notar la mano de Koeman... Es que en la Copa sí porque no nos hemos enfrentado ni a Real Madrid ni Atlético de Madrid. Entonces Griezmann ha sido determinante. Pero ¿cuántos goles ha marcado Griezmann contra el Real Madrid? Contra el Atlético de Madrid? Contra el PSG? Ninguno. Griezmann cuando llegan los partidos importantes desaparece también. Pero aún así parece un jugador que comparado con Hazard parece pelea esta temporada. De hecho, no lo está haciendo... Hazard no lo está haciendo mucho peor que Coutinho desde su casa. Y las cosas hay que decirlas como son. A mí me sorprende de verdad vuestra actitud. Con el máximo respeto sí, cabreados y tal. Pero en esto hay que reconocer que en Madrid lo encaran, lo afrontan mucho mejor. En Madrid a falta de tres partidos estando a dos puntos. Pero es que a veces hay que ser así. Es decir, que el equipo... A lo mejor es que el Barça no tiene lo que tiene. Que es que Koeman no ha podido fichar. Koeman no ha podido fichar. Todos los entrenadores cuando llegan a un Real Club fichan tres, cuatro jugadores de su confianza que los piden ellos porque este me va a jugar aquí. Este me va a jugar aquí. El único que le han traído ha sido Des. Pidió un delantero ni un duro. Pidió un defensa ni un duro. Está con lo que tiene. Se le lesiona al jugador más determinante. ¿No os acordáis de Ansufati? Ansufati. El Madrid no ha fichado este verano. El Madrid este verano no ha fichado. Pero el Madrid no viene de donde viene el Barça. Nacho, no ha fichado y habéis sufrido lo insufrible con todas las lesiones. 55 lesiones o 56 lesiones. Y el Tinedine Zidane ha sabido sacar provecho. Cosa que Koeman no ha sabido sacar provecho. ¿Para qué tiene a Ricky? ¿Para qué tiene a Trincao? ¿Para qué tiene a Dembélé? ¿Cuántos jugadores no juegan? Siete jugadores que están en la plantilla han jugado tres, cinco, siete o dieciocho minutos. Hombre, por Dios. A lo mejor merecerían jugar algo más. ¿Cuántos fichajes ha podido hacer jugadores de su confianza? No me vengas a mí con cuentos. No, es que al final tiene lo que tiene. Porque el señor Zidane había pedido también fichajes y no lo han dado ningún. Pero el equipo venía mucho más. El Barça, Koeman está jugando con un bloque de jugadores para mí ya caduco en declive que por ahí es donde se tiene que empezar a explicar el por qué en los partidos importantes contra equipos gordos el Barça si yo no es que ya no compite pero... Pues vienes a mí vienes a mí y luego ya le están retratando y luego una base de jugadores una base de jugadores muy jóvenes con muchísimo futuro que los está teniendo que utilizar en algún caso incluso yo creo que de forma obligada porque porque los otros se le han ido cayendo por lesiones y Luri Ansu Fati o sea el jugador más determinante Messi aparte Dios aparte más determinante con más gol que más te desequilibra un partido lo has perdido toda la temporada Correcto yo creo que ha ido en detrimento del equipo y el hecho de no haber recuperado este jugador por ejemplo creo que ha sido un punto que nos ha dado para el pelo así de claro también te digo una cosa que el Madrid que Zidane ha conseguido ha conseguido pero el Madrid es como ahora una gaseosa se ha desipado ahora o sea el juego de Madrid va en declive y ya no le vale para ganar perdona Nacho con todo con todos mis respetos pero desde aquí mis condolencias que cuando vayáis a los cármenes me sabe muy mal pero el Granada le va a devorar porque además defiende súper bien el Granada y no le va a valer y no le va a valer entonces esa risilla que me va a salir a mí a ti poca a ti poca Nacho Bueno bueno vamos a verlo vamos a verlo el año pasado el Real Madrid también se jugaba el campeonato me parece que fue en la jornada 36 también a Granada y curiosamente el Granada también estaba espectacular porque luego se metió en Europa y el partido se lo llevó el Real Madrid con un golazo por cierto de Mendy por el palo corto que lo metió por toda la escuadra el fútbol es muy caprichoso el fútbol es muy difícil yo que sé aseverar algo con mucha seguridad yo entiendo cuál es tu deseo yo sé que el Granada es un equipo muy bueno y le tengo mucho respeto pero al Madrid hay que matarlo bien muerto fallo muy poco fallo muy poco eh Nacho tiembla un poquillo fallo muy poco yo también quiero recordar quiero recordar yo fallo muy poquito otra cosa a ver carazo que hoy te veo muy negativo me minas la moral vamos a ver mira yo cuando se fichó a Piyanik cuando se fichó a Piyanik no sé si tenéis de acuerdo Piyanik gran jugador Piyanik todos los gurús del periodismo de Cataluña hablaban maravillas de él aquí vosotros que me acuerdo aquí nosotros y todos los gurús del periodismo hablaban maravillas cuántas oportunidades le ha dado Ronald Koeman yo no sé si es para decirle usted no juega no sé cuántos partidos pero por lo menos sacarle las segundas partes por favor cuántos años tiene 29, 30 años es que a mí me parece que es de juzgado que el señor Piyanik también le haya defenestrado desde el primer día a mí lo que me da mucha rabia es que parece increíble que este sea el curubito o sea que estáis poniendo al Madrid de ejemplo el Madrid ha hecho una temporada de mierda con perdón el Madrid lo eliminó un equipo de segunda vez haciendo el ridículo el Madrid ha perdido con el Cádiz con el Alavés con el Getafe empatado ha perdido puntos contra todos los pequeños en la Champions estuvo al pelo una gamba que no pasa la primera fase contra el todopoderoso Shakhtar que vino aquí con cuatro albañiles tres carniceros y un leñador y les ganó en Valdebebas y le iba ganando 0-3 se clasificó de esto le tocó una al quedar primero porque es que encima tienen potra quedan primeros de grupo y les toca el Atalanta un equipo que el Atalanta luego el sorteo les toca el Liverpool el peor Liverpool vamos que parecían los Beatles tocando a día de hoy con 80 y 90 años pero si están donde están es por los árbitros Víctor y con el Chelsea les pasa un avión por encima que le peguen un meneo en Valdebeu eso si tienen gen competitivo porque hasta el 85 no lo entran la rodilla pero que coño de ejemplo que estáis ponidos del Madrid no que estás equivocado yo estoy hablando del Madrid no estoy hablando de Zinedine Zidane comparándolo con Koeman no estoy hablando del Madrid que no le ha pegado no le ha pegado un palo no aguanto la temporada que le eliminó una segunda vez lo del Chelsea eran 11 Vinicius Blues que eso pudo acabar 10 a 0 porque encima el gol que te marca Benzema es ilegal por falta de Casemiro que eran 11 Vinicius Blues lo del Chelsea esa eliminatoria pudo quedar 10 a 0 perfectamente impresionante la potra que tiene Zidane la potra que tiene Zidane Nacho la potra que tiene Zidane que no se acaba la flor no se acaba la flor de Zidane yo solo digo una cosa eso de recibir goles de saco en saco lo de que le metan 8 es más cosa vuestra que nuestra eso se lo atribuye el madridismo se lo atribuye el madridismo nosotros vamos al Bernaleo no la hemos sufrido vamos al Bernaleo y marcamos 6 6 no nos tenemos que atribuir 6 goles de nadie esa humillación europea no la hemos sufrido si tú sacas los 6 a ver si tengo que ponerme teniendo la UEFA teniendo la UEFA es insultante que llevéis 13 yo llevaría 20 teniendo la UEFA goleadas estamos hilando perdóname es muy difícil voy a decir Valde Arenas desde aquí porque a mí se me entrecorta el micro si estás hablando del Real Madrid está donde está por los árbitros esta temporada es curioso que tú lo digas cuando el Real Madrid es el equipo el equipo de España de España y de los peores dentro de las 5 grandes ligas con el peor promedio arbitral con 3 penaltis a favor y 8 en contra con un saldo de menos 5 el Barça tiene saldo de menos 3 y el Atlético de Madrid tiene saldo de más 5 entre las 5 grandes ligas hay 98 equipos y el Madrid va el 83 empatado con la Spezia es llamativo en un equipo de los de arriba que tanto llega un saldo arbitral Nacho Peña de dónde sacáis qué imaginación tenéis los madridistas ahora llevo todo el año escuchando el saldo pero qué saldo ni saldo pero qué chorrada es esa pero qué tontería es esa si os entran al área y hacéis penaltis os los tendrán que pitar ni saldo ni cuento responde Nacho responde Nacho que si no nos entiendes pero Nacho Nacho que no se te velle Nacho adelante que es muy fácil que no es una tontería de dónde la saca que solo tienes que ir a comprobarlo como periodistas señores pongámonos un poquito las pilas mira los penaltis que tiene a favor el Barça y los que tiene el Real Madrid y los que tiene el Atlético y los que tienen contra y de paso mira el saldo de expulsiones y luego repasa las 5 grandes ligas y suma los 98 equipos porque no todos tienen 20 hay una que tiene 18 y mira a ver la clasificación en la que está el Real Madrid y entonces con datos en la mano no con tiros al aire como tú estás pegando podrás ver y darte cuenta de que Nacho Peña te está dando la razón o te está poniendo en el camino de la razón y que el Real Madrid es el equipo que peor saldo arbitral tiene todos esos como estáis ya tocando el tema arbitral y hay que hablar de lo que pasó ayer o mejor dicho de lo que no pasó ayer de lo que no pasó ayer y acabó vamos a hablarlo ahora y acabaremos en el contexto enseguida que acabó Casemiro jugando Albert Lezán ha ido a visitar al Profebet y es una de las cosas que a mí más me gustan del programa porque más aprendo como todos también aprendo cada día menos pero aprendo pero del Profebet aprendo mogollón y hoy Albert Lezán lo ha visitado y este es el resultado si quieres aprender más puedes ingresar en profebet.com profebet.com y encontrar artículos muy interesantes y los mejores pronósticos deportivos para la liga y otros torneos pero como siempre les decimos si van a jugar hacerlo con responsabilidad eso es muy importante para que el juego nunca deje de ser una diversión para todos nosotros exactamente profe y a partir de ahora seguimos con el curubito somos expertos en la tecnología blockchain y en seguridad asesoramos en la compra y venta de bitcoin y otras criptomonedas contamos con dispositivos de almacenamiento seguro y tenemos cajero físico donde comprar y vender criptomonedas al instante asesoramos a empresas que quieren invertir en bitcoin como reserva de valor contra la inflación como ha hecho Tesla y otras grandes marcas GBTC Casteldefels avenida Primera Max número 8 Casteldefels bueno señores don Zinedine Zidane ya no podrá sacar pecho ya no podrá presumir nunca más de aquello de yo no hablo de los árbitros ya lo ha hecho y me gusta dile a Miguel Ángel Ruiz que mira el móvil otra mentira más que mires el móvil no lo llevo encima y me hay que ir con el móvil siempre no pero si ya se lo voy a poner me va a poner el saldo arbitral oye bienvenido ¿quieres un saldo de verdad Nacho Peña? ¿quieres un saldo de verdad? mira el saldo arbitral desde 1902 guapo ve esa mira del saldo arbitral desde 1902 y luego hablamos de saldos hombre venga ya con el cuento si el saldo fuera de decisiones en contra de los culés yo tendría un chalet en Marbella si el saldo fuera de decisiones en contra de los culés yo tendría un chalet en Marbella a ver decía a ver si puedo que Zinedine Zidane ya es bienvenido al club selecto de entrenadores de técnicos que bueno que critican el acierto de un árbitro ya jamás podrá presumir a mí Zidane siempre me ha parecido un tío muy hipócrita un tío que va de un palo que no es y el día que se le cruzan los cables el día que la cosa no chuta pues le pega un cabezazo a un rival que lo deja tumbado en el suelo y se caga en la madre de quien se tenga que cagar con perdón por la expresión y si es necesario esperar al árbitro como hace como ha hecho Koeman a mí no me parece mal lo que hizo Zidane ayer yo creo que hay que normalizar y naturalizar que un entrenador cuando acabe el partido pueda dialogar con el árbitro y Martínez Munora estuvo muy bien que le dijo a Toni Kroos no no déjalo déjalo que estamos hablando bien que estamos hablando bien pero claro lo que no puede ser es que Koeman lo haga y se monte el cirio que monta la caverna y lo haga Zinedine Zidane y se le tache de elegante y de una forma educada de protestar ¿vale? eso no es permisible porque eso es no tener criterio y no es tener criterio hablar de un acierto arbitral es decir estamos criticando al VAR toda la temporada y en este caso actúan porque vamos a ver ronda informativa ronda informativa hay o no hay penalti de Militao la mano de Militao que me dicen no en el fútbol ahora es penalti es penalti primero aquí en Barcelona en Madrid en Guinea Ecuatorial y en Macedonia del Norte y lo es ahora y lo fue hace 10 años y lo hace 50 el problema aquí es que se ha ha habido una decisión arbitral que ha perjudicado al Madrid y ahí es donde se monta el cirio ¿para ti hay penalti? según las reglas actuales para mí es penalti las reglas que hoy en día se rigen los árbitros Luri para mí es penalti pero es que yo veo algo más le meto un empujón un empujón yo veo el empujón y yo la mano no la veo hasta que no sale en la revisión del VAR estamos viendo ahora en la imagen pero es que aquí hay una mira que está volando desequilibrado de un empujón que le ha dado a mí ¿cómo coño pueden discutir que esto no es penalti? además aquí dijimos que dijimos que el penalti de Sergio Ramos en el campo de Leibar era penalti y no se pitó es que esto no tiene que pitar Miguel Ángel casi ni te pregunto a ti mira yo he quedado a las 9 con Luri y con David nos hemos ido a celebrarlo porque por primera vez un árbitro Martínez Munuera ha tenido los santos huevos para acertar y pitar lo que jamás en la historia desde 1902 no he visto un árbitro con los santos huevos de anular un penalti al Real Madrid y de pitar un penalti clamoroso escandaloso como ese porque ese penalti no es claro es clarísimo pero aún así hay que reprocharle al estamento arbitral porque me parece muy grave que piten el penalti por la mano que lo es también pero es posterior tú debes pitar el penalti por el empujón es un empujón escandaloso y debes pitar el penalti por el empujón que es la jugada que se produce primero primero lo empuja con esta mano y después le da el balón en la otra mano que según el reglamento actual es penalti para mí ese tipo de jugadas ya lo digo también no debería ser penalti yo para la temporada que viene eso lo cambiaría creo que ese tipo de jugadas no deberían ser penalti pero el reglamento dice que es penalti pero me parece muy grave que no se esté hablando del empujón porque el penalti penalti doble hombre es escandaloso Valde Arenas Don David penalti o no penalti penalti como una catedral por el empujón y penalti también por estas manos porque entre otras ligas entre otras cosas en esta liga se están pitando penaltis por manos que son menos menos destacables que estas pero sobre todo penalti por el empujón Víctor Nacho Peña dejadle que se explique porque él tiene al estar por Skype pues tiene el problema de que si se le corta no puede seguir el ritmo y la corriente del programa pido que nos quitemos la bufanda te recuerdo que aquí dijimos que el penalti de Felipe en el derri madrileño era penalti al menos yo recuerdo que Carazo lo reconoció y yo también y si no recuerdo mal el maestro el profe Lesán aquí también dime la verdad ¿tú crees que esto no es penalti? para mí es penalti ¿vale? lo que pasa es que te quiero explicar por qué viene el cabreo bueno estoy en la línea de Carazo de que es mano con el reglamento actual antes del VAR esto no era mano ahora con el VAR convenimos en que es mano con lo cual hay que pitar el penalti ¿sabes lo que pasa? aquí la gente lo que le revienta mucho es la incoherencia empezando por mí a mí me revienta la incoherencia ¿vale? y te estoy diciendo que es mano ¿vale? te estoy diciendo que es mano y que es penalti en el VAR hay un señor que se llama González González que considera evidentemente que esa acción que estamos viendo es mano ¿vale? la que estamos viendo en batalla perfecto esta que has enseñado cuál es es que no es la misma es la misma ¿no? vale me podéis poner a total un segundito solo ¿vale? y lo digo y el cabreo viene por lo siguiente González González hace dos semanas en el partido en el diestéfano también entre el Real Madrid y el Betis vive esta acción de un tío que os sonará porque es Miranda precisamente el que remata de cabeza es Militao el que tiene la mano separada del cuerpo y estirada es Miranda y le pega en el brazo Nacho perdona que te interrumpo un minutito pero es que las fotos no te quiero chanfar el chiringuito es que con las fotos no puedo decirte si eso es penalti o no pero escúchame pero si me acabo de poner una foto para ilustrármelo de Militao pero joder las imágenes están frescas te lo voy a decir claro no te puedo poner la imagen porque no tengo los derechos y me pegan un zaska González a mí a lo que voy es a la coherencia o sea si los vamos a pitar pitémoslos todos si yo te digo que vale que con la nueva normativa es penalti ok te lo compro te lo compro pero todos todos tienen que ser penalti no puede haber cambio de criterio y te saco la última el de Nacho el de Nacho también giró de espaldas con la mano muy parecida contra el Alavés en un partido que pierde el Madrid con González González también en el VAR entonces nos parece curioso que las tres veces esté en el VAR y que justo pite como penalti quiero que responda porque hace lo que hace toda la caverna desviar la atención no quiero que desvíes la atención y engañéis a la gente Nacho acaba acaba vale ha acabado Nacho contra réplica simplemente quiero preguntarle porque a mí me parece muy bien toda esta explicación y tal si nosotros también lo hemos sufrido si llevamos toda la temporada sufriéndolo y no se aclaran con los criterios y en eso estamos de acuerdo Nacho pero yo no os compro el argumento porque estáis desviando la atención a la mano cuando el penalti es el empujón clamoroso porque no habláis del empujón que es penalti escandaloso porque lo que han pitado es la mano o sea no han pitado ningún empujón yo el empujón sinceramente es que ese es el error del árbitro pitar la mano cuando antes está el empujón pero no me desviéis la atención a la mano pero Miguel Ángel si es penalti igual pero Miguel Ángel el árbitro pita la mano pero Miguel Ángel pero que es penalti igual Miguel Ángel que han pitado la mano macho y que vale en el Madrid en el Madrid Zidane butragueño que me parece y sé que Nacho se enfadará conmigo me parece un tío con una cara muy dura que cuando sale beneficiado por una decisión arbitral dice después del partido nosotros en Madrid no hablamos de los árbitros y cada vez que hay algo que les perjudica pega una rajada como ayer que estuvo cinco minutos ante la periodista Isabel Fornes o la Mónica Marchante una de las dos que me perdonen no me acuerdo la frase es vaya no hemos tenido suerte y su anterior rajada fue caray estamos inquietos estamos inquietos de que sospechamos que haya aquí una trama o un contubernio en contra del Real Madrid por favor es que coño es que esto es de risa no narran bien no narran a favor vamos a tener la declaración bien que será lo próximo vale entonces lo que se queja Zidane lo que se queja utragueño lo que se queja también creo que fue Marco Asensio después del partido el que estuvo muy bien fue Modric por cierto Carvajal Carvajal da para lo que da para escribir un Instagram y volverlo a los dos minutos que vergüenza vale por eso te digo es la mano previa de un jugador del Sevilla concretamente de Joan Jordán una mano que a mi intento de verdad hablar desde el púlpito y desde la no puedo ver mano en ningún momento porque es que lo tiene abajo la tiene abajo y es que la tiene enganchada al cuerpo tiene como entonces ronda informativa de nuevo carazo hay penalti por mano como demana como exige como clama el Real de Madrid y Fidelicidad no Luri si no le pegan la mano le pegan el cuerpo y la tiene en una zona que no la puede eliminarla es complicadísimo señor Ruiz no es penalti y déjame puntualizar me parece gravísimo porque hacen siempre lo mismo desviar la atención no es que como el árbitro ha pitado mano hablemos de la mano que no engañemos a la gente que mentís desde 1902 que no se puede engañar a la gente que es gravísimo que el árbitro vaya al bar y vea un penalti como una catedral por un empujón y no lo pite es gravísimo que no pita el empujón desde sus grandes altavoces nacionales engañan a la gente es gravísimo que el árbitro no pite el penalti por el empujón pero ya pita la mano que más quieres que haga el partido pero es que ahora ellos te pidan la atención a la mano ha pitado la mano que es lo que ve todo el mundo no porque les interesa ese discurso que te pidan la atención a la mano cuando hay penalti voy contigo te lo juro pero quiero saber si para Valdearenas y luego que me lo digas tú penalti de Joan Jordán no pero ha habido un empujón brutal del que no se ha hablado coincido no se ha hablado de este empujón no se ha hablado de este empujón y se tendría que haber hablado y lo han tapado los grandes altavoces pero que me diga penalti ya que más queréis pues que diga la verdad que no lo han dicho que no lo haya querido decir y quien hable como no es el caso de Nacho pero que si en la tecnología puede ser un penalti medio me pongo a sus pies y le aplaudo pero te pida la atención ya le admiro como compañero y profesor te pida la atención que reconozca por el empujón porque están desviando la atención y luego vas por la calle y tienes a los cuatro bobos repitiendo no era penalti no era mano no penalti clarísimo por empujón primero y después otra vez por el empujón Nacho penalti de Joan Jordán y por favor la contrarréplica sabes lo que pasa uno tiene unos cuantos tiros pegados en debates nocturnos y ya sabe cómo va la gente o sea lo que están haciendo queridos espectadores del Curubito Miguel Ángel Ruiz y Valde Arenas es que como se han dado cuenta que los criterios son cambiantes y que unas veces pitan unas cosas y otras veces pitan otras y saben por dónde va la línea de lo que se está reclamando desde el madridismo que son estas imágenes que yo os he enseñado pues han dado la vuelta a la tortilla y se han sacado lo del empujón pero no es lo del empujón porque lo que se pitó es lo del penalti y os voy a dar otra lección otra lección más para mí espera espera que te voy a dar una lección y te la voy a dar gratis para mí no es mano de Jordán fíjate otra lección hablamos de los dos clases Nacho no, no, no calla, calla no tendrías ni que estar disputando la liga otra lección otra lección en tu cara no es mano de Jordán incluso te digo más me tengo que fiar me tengo que fiar porque sí de las líneas del VAR que las tiran como los niños del parvulario de aquí que hay debajo de mi casa que son lamentables porque oiga nos gastamos una pasta en la liga joder tiren bien las líneas que quedan muy raras y hacen sospechar pero no voy a creer en el contubernio no soy como vosotros no voy a creer en eso yo me quejo de la falta de coherencia de que piten unas manos sí y otras no las piten y me quejo de esto del primer gol del Sevilla estáis hablando de Casemiro desviando la atención también vosotros Casemiro no pisa a Jordán yo creo que sí Casemiro se lleva una amarilla sacan esta falta en jugada ensayada y le meten el gol al Madrid de eso me quejo de eso sí que me quejo lo ves y te he dicho que no me parece mano de Jordán y que la mano de Militao está bien pitada pero esto esto no es falta ni aquí ni en la conchinchina no es falta ni aquí ni en la conchinchina a María y Casemiro clarísima creo que toca ahora seguimos fue con mala leche ahora seguimos mirad los replays mirad los replays es posible que no le pisara pero solo la reacción que tuvo Casemiro delante del árbitro fue con mala leche pero a Raki dice que le pisa a mí me parece de verdad me parece que le pisa ligeramente es verdad que no es un pisotón flagrante pero le pisa y a esta velocidad cuando un jugador entra como un tren que va por el balón Casemiro pisa aunque sea roce de rasqui que te toca un poco te hace un daño que te cagas el dedo del pie la forma de reaccionar de Jordán no es de un tío que está haciéndoteas un tío que le han hecho daño que le ha pisado en todo caso la falta es posterior y luego lo que tendríais que Nacho haceros mirar como aquí y hay que reconocerlo es como defiende el Madrid esa falta que parece un equipo a Levín que le hacen tres toques dentro del área y el que mete el gol aparece Haaland haciendo un caño y es nada yo creo que es una jugada no hay que apuntar a la falta hay que apuntar a lo mal defendida que está esa falta un madridista señores atención mucha atención mucha atención un madridista hablando de diferencia de criterios arbitrales se puede ser más cínico un madridista hablando de diferencia de criterios arbitrales que llevan robando desde 1902 un momentito Nacho y te doy la palabra pero yo ahora necesito ventilarme necesito un momento Nacho Nacho necesito ventilarme necesito ventilarme porque me has sacado me has hiperventilado con el tema del empujón necesito aire necesito aire fresco y ahora precisamente que no solo yo sino todo el mundo habla de ventilar bien de airear los espacios tú sabes cómo es la calidad del aire que se respira en tu negocio porque para dar seguridad a tus clientes y a tus trabajadores no basta con determinar un aforo es necesario también saber cómo es la calidad de ese aire la de aquí hoy día esta noche no es muy bueno que todo sea si si te instala un detector que te permite conocer cómo es el aire que se respira en tus instalaciones de esta forma aportarás un plus de seguridad y tranquilidad a tus clientes que sabrán en todo momento que se encuentran en un lugar con una buena calidad del aire que respiran llámanos y pídenos información sin compromiso al teléfono Shijin 608-794444 y ahora que estamos un poquitín más calmados es el momento de recomendaros que vayáis al Museo del Barça una maravilla están tantos sentimientos ahí juntos tantos momentos increíbles de la historia del club hay tanta historia ahí que de verdad vale la pena el club con más títulos de Europa el museo con más títulos de Europa el museo del fútbol club Barcelona el más visitado de Europa pero es que además puedes hacer el Camp Nou Tour 12 euros residentes yo lo he hecho yo lo he hecho con mis hijas pisas el sagrado césped del Camp Nou el pasillo que da acceso a la escalinata que te permite ver todo el templo el vestuario la zona de prensa la zona mixta todo es absolutamente obligatorio si eres culé que lo hagas tienes que hacerlo porque tu vida va a cambiar va a haber un antes y un después de hacer el Camp Nou el Camp Nou Tour una auténtica maravilla lo que nos ha costado ganar como a otros a nosotros nos cuesta sangre, sudor y lágrimas ganar esos títulos o sea que hay que verlos bien y disfrutarlos te veo alterado con el empujón hombre está bien con el cuento don José Luis Carazo maestro necesito una noticia segura pero segura de las tuyas de las que todos solo tú me traes Trincao al que costó 31 millones que pagó el Barça a Braga tiene ya el futuro hecho y se va a la Roma de la mano de Mourinho Mourinho quiere fichar a Trincao y quiere fichar a Isco del Madrid Trincao e Isco del Madrid a la Roma de Mourinho que en breve acabará entrenando al Málaga y si no tiempo el tiempo yo creo que el Méndez quiere hacer un favor Bueno pues lo dice José Luis Carazo y si lo dice don José Luis Carazo es que es una noticia segura En FIAC Seguros seguimos trabajando para ti con soluciones para proteger lo que más quieres tu casa tu coche tu empresa y lo más importante la salud y el futuro de tu familia con seguros médicos de vida y de ahorro FIAC Seguros ahora más que nunca contigo Atención que me dicen mis compañeros de realización que hay un hombre que echa humo que explota que incluso hay fuego en su cabeza vive en Madrid cerquita del Bernabéu o no eso me lo acabo de inventar se llama Nacho Peña Duque ¿Qué te pasa Nacho? Adelante por favor No que he flipado he flipado con que me diga el señor Miguel Ángel Ruiz y me dice que tiro de cinismo No tira está hecho cínico directamente Me ha dicho que soy cínico Bueno pues señor Miguel Ángel Ruiz el 10 del Barça no se me ocurre nada más cínico que haber destrozado destrozado y señalado a Martínez Munuera por pitar el penalti del ingleta Sergio Ramos en el clásico en la ida y hoy decir que es el árbitro con los cojones más grandes del planeta y de parte del extranjero por haber sido el único en atreverse a pitar un penalti así contra el Real Madrid Algún día tendrá que acertar ¿Quién es aquí? No ¿Quién es aquí? El cínico La elección de cinismo la ha dado usted con mucha prevalencia la mía Tendrá cargo de conciencia dirá por una vez voy a pitar bien Tendrá cargo de conciencia después de aquel atraco que salió beneficiado fue el Sevilla Nacho que acabasteis con 11 un partido más otra vez beneficiado el Real Madrid una vez más beneficiado Escúchame una cosa Escúchame una cosa Valde Arenas Te escucho Nacho Tengo el saldo es muy facilito Fútbol Club Barcelona Penaltis a favor Otra vez con el saldo Yo con el saldo Me estáis dando una noche Pero es que eran penalti Nacho los del Madrid Vale Escúchame Cuatro en contra Más tres Real Madrid Menos cinco Tres penaltis a favor ocho en contra Saldo expulsiones El Barça Más cinco Seis de los rivales Una suya El Atlético de Madrid Más tres Tres de los rivales Cero suya Real Madrid Cero Dos de los rivales Dos suyas Con lo cual El saldo arbitral Es decir Acabáis muchas más veces Con vosotros Que nosotros Y muchas menos Los que tenéis enfrente Que el Real Madrid Y los penaltis Os pitan mucho más A favor a vosotros Y nos pitan mucho más En contra a nosotros Demostrando Son datos Yo no lo voy a hacer Que ya de mis cuentas No se dejen intoxicar Por esta gente Estos son datos El tema Testados periodísticamente El dato de un cínico No de un cínico Y de un Sacados de contexto Eso no sirve absolutamente De nada Estás sacado de contexto Te repito Dame el saldo Desde 1902 No me des el saldo Que a ti te interesa Hombre Que no me des el saldo Que a ti te interesa Lo que pasa es que Venimos muy quemados Y no solo Los del Barça Sino también Los del Athletic Club Los de la Real Sociedad Luri Los del Betis También Con la liga post confinamiento Que aquello fue Una auténtica sangría Que se la regalaron Víctor Es decir Fueron 19 decisiones arbitrales Las analizamos en su día Y tampoco hay que devolver a ellas Pero 19 decisiones arbitrales Que se tuvieron que tomar Y que las 19 Cayeron Pum Se tiró la moneda Y cayeron cara Todas fueron a favor del Madrid Las que hubo en su área Y las que hubo en el área del rival Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Entonces Lo que dice el compañero Nacho Sin ánimo de ofender Nacho De estos penaltis Que dices Que estáis a menos 5 ¿Verdad? Esto es lo que has dicho El saldo te sale a menos 5 ¿Cuántos son? ¿Y cuántos no son? Porque si todos lo son He ahí la cosa La cuestión El Barça Tiene más probabilidades De que le piden penal Porque pulula más Por el área rival Ahora menos Menos Pero el Madrid Llega al contraataque Bueno Va llegando A ráfagas A rachas Es un equipito Luri Que bueno Que hace lo que puede Intenta competir por Europa Y si le dejan Trata de ganar Con penaltas locales Son equipos Muy grandes Y la comparativa De los equipos grandes Es muy llamativa La posición En la que se encuentra El Real Madrid Es muy llamativa Si la comparas Del 19 a 19 Del post confinamiento Pero que llega Mucho menos salaria Igualmente Que el Barça Bajad Gastaros la pasta En tóner Como hago yo Y demostrarme Que estoy equivocado No os voy a hacer yo el trabajo Pues mira Yo hoy me había gastado Pasta en el tóner Para traerte esto Y me lo he comido con patatas ¿Por qué no me has llorado? Sí que ha estado llorando Porque yo Porque repito No, pero joder Me ha reconocido Que no es penalti No, no, no Porque repito Porque yo no creo Yo no creo En conspiraciones arbitrales En lo que sí que creo Es en que los árbitros Son horripilantes Y desde que existe el Bar Son todavía más malos Todavía más malos Desde que existe el Bar Son muy malos Nacho ¿Os habéis quejado también Del hecho de jugar A las 10 de la noche Contra Granada El jueves Porque además Tenéis que ir a tocar A Sevilla O a Málaga Para coger Yo haya jugado Granada No, no, no Pero se quejan por todos Y vuestro cabreo Carajo Pero si el Granada juega hoy encima Bueno Este emoticono No es para Nacho Peña Este emoticono Es para Zidane Y Butragueño Que quede claro Que Nacho No se lo merece Cuando no se lo merece No se lo merece Y quien se merece Cerrar el programa Que queda poco Es David Valdealenas Porque hoy nos trae una noticia Además importante Una super hiper mega exclusiva No noticia, no Exclusiva Y sobre un jugador Que yo estoy loco por el loquito Loquito por sus huesos Super hiper mega exclusiva La tenía para el 10 del Barça Pero como sois hermanos nuestros La voy a decir aquí en el Curubito Atención chicos Atención a todos nuestros telespectadores ¿Cuál es mi cámara? Víctor La de Mourinho Esa Ahí Todo tuyo Todo tuyo David ¿A qué día estamos hoy? 9, 10 10 10 11 10 Bueno ya 11 casi 10 de mayo de 2021 David Valdearenas Diciéndolo desde el plató del Curubito Haaland será presentado Este próximo mes de julio Como jugador del FC Barcelona Dorsal 9 Que hasta el día de hoy Ha llevado Martin Bradway Haaland Llegará al Barça Imaginaros a Haaland Detrás Con Pedri Con Messi Con De Jong Un mínimo de 40 goles Juntando todas las temporadas Haaland ya es culé Lo puedes repetir Pero en un titular Porque Me he puesto palote Perdón Estoy Haaland Este próximo mes de julio Será presentado en el Camp Nou Dorsal Número 9 Dorsal Número 9 Fichaje Hecho Haaland Será jugador del FC Barcelona Le pese A quien le pese 200 millones Carazo Estás enterado ¿No? Sí, sí Fíjate como me he quedado Me he quedado platanado Una operación de 200 millones Sí, sí Pero cuando dices 200 millones Es porque sí o porque no Van a salir muchos jugadores Muchos Yo sé que van a salir Muchísimos 7 o 8 jugadores Pero aún así todo Aún así todo Tendrán que vender bien Porque el problema del Barça O la asignatura pendiente Es que no saben vender Es que no saben O no pueden Trincao Lo hemos comprado el año pasado ¿Quién? En el 20 por 31 millones Y espero que lo vendamos por 60 En esa proporción Porque si no Pensad una cosa Los jugadores del Barça Tienen contratos largos Y tienen unos sueldos astronómicos Que ahora mismo son absolutamente inaccesibles Para los clubs Y los jugadores No se van a ir del Barça O ahí lo tenéis un tití Cobrando menos No se van a rebajar el sueldo Y entonces Si tú quieres sacar dinero Dinero por estos jugadores Un tití Junior Ricky Puig Pijani Trincao Brinkwaite Neto Y Mateus Y Coutinho Si por Coutinho me dan 20 Si por Coutinho me dan 20 Ya me conformo Si luego está Depende de cómo hagan la Eurocopa El Dembélé o el Griezmann Oye Pero pregunta seria Pregunta seria Pero entonces el Borussia Bueno claro Evidentemente el Borussia Va a claudicar Y le deja salir ¿No? Porque parece que Sí claro Lo secuestramos O le deja salir Por eso digo No porque estaba No le pregunto Por eso Le pregunto a Valdarenas Porque O sea Eso significa Que el Borussia ha claudicado Eso la porta con Yo no puedo dar más información De la que da Escucha, escucha El que manda yo creo Que es el intermediario Una cena de Rayola Con la copa Y si el Borussia Te da más pasta De la que el pide Claro O sea Que eso significa Hablo de 200 millones Claro Que si lo consigues Va a ser Hinchando el precio El fichaje Claro Bueno Sumándole las comisiones Claro Claro Lo veremos Lo comprobaremos Pero bueno Al menos te vas a dormir Con una Oye Con un subidón Con un subidón Que bien que lo necesitamos Recordar que mañana Juega el Barça A las 10 de la noche En el campo de Levante Que el miércoles Juega el Atlético de Madrid Se han pasado Días y días Últimamente Hablando de que el fútbol Es de los aficionados Que los aficionados Que no sé qué Y te meten los tres partidos De los equipos Que se están jugando A la liga En tres semanas Es decir En día laborable A las 10 de la noche Es decir Que van a acabar A las 12 O dependiendo Si el Madrid necesita minutos Pues le añadirán 8 o 6 como ayer Y acabarán más tarde Del día Del día Víctor A mí no me importa Porque como yo Acabo de entrenar A las 10 Llego Y tengo fútbol Toda la semana O sea No puedo ser más feliz Luri Muchísimas gracias Por venir A vosotros Permíteme decir Que los 6 minutos De ayer Sí que eran coherentes Porque se perdió tiempo Con las revisiones Hubieron muchos cambios Los 6 minutos Esta vez Sí que fueron acertados Lo que no lo fueron Fue el día del Clásico Solo 4 Miguel Ángel Siempre un placer José Luis Carazo Nacho Un abrazo muy fuerte Gracias Estamos en cuenta Mañana vuelve el Curubito Sí, sí Aquí Aquí estaremos Ya con el Maestro Lesan Muchísimas gracias Adiós Adiós